Yo estoy muy bien, cansado, pero contento. Y el equipo también está bien, lógicamente, siguiendo en la sala el recuento electoral y esperando poder veros dentro de un rato con las buenas sensaciones que tenemos en este momento. Pero, evidentemente, es un escenario abierto, todas lo sabemos, en todos los sentidos. Y yo creo que hasta que se cuente el último voto en este sentido, pues bueno, será importante. Gracias, señor presidente.